Buenas tardes, compatriotas de Arequipa, compatriotas del Valle del Río Tambo, compatriotas de Ocachácara. Buenas tardes, soy el mayor Antauro Humala y he venido acá como parte de una gira que estoy emprendiendo junto a los compatriotas etnocasialistas reservistas que se sublevaron conmigo en Andahuaylas hace casi 18 años. Habiendo entonces recuperado la libertad y siendo el último de los reservistas rebeldes es que con ellos mismos estoy recorriendo las regiones del sur del país para agradecer en cada región, en este caso región Arequipa, a la población que contribuyó con sus efectivos reservistas en esa rebelión contra un presidente que actualmente se encuentra prófugo por traidor y delincuente y también contra su ministro de Economía entonces que era Pedro Pablo Kuczynski que también se encuentra detenido por ladrón y delincuente. Entonces, ahora que vengo a dar la gratitud a esta región también puesto que me encuentro en un valle que desde hace décadas está enfrentando una lucha de sobrevivencia contra una minera transnacional la cual o contra la cual también en la primera rebelión enocacerista los reservistas nos sublevamos allá en Fuerte Arica el año 2000 en Locumba ahí se capturó el enclave minero de Toquepala de esta Sauder Perú Cooper Corporation la misma transnacional que es la que atenta contra la integridad de este valle este valle según entiendo durante el tiempo de mi cautiverio se enfrentó su población a varios gobiernos consecutivos gobiernos consecutivos subordinados a la constitución extranjera neoliberal y pro extranjera de el japonés Fujimori y el delincuente peruano Montesinos entonces yo estoy viendo que la misma lucha del valle del río Tambo de la población en pro de su actividad agropecuaria y en contra del saqueo transnacional minero es la misma lucha que tenemos los reservistas enocaceristas tulevados en Locumba y Andahuayla y no solo eso es la misma lucha que esgrimió el pueblo de Hilave cuando se subligó el año 2004 y es la misma lucha del pueblo de Arequipa cuando luchó por sus alejandro Toledo pretendía pretendía privatizar o extranjerizar y chilenizar la lucha entre los valles agropecuarios versus la minería transnacional libre saqueadora no solamente es una bandera legítima de la población de Cocachacra es una lucha constante que se está efectuando en todas las regiones del país en el norte del Perú en la región de Piura en la época de Toledo y les hablo de Toledo compatriotas porque para mí ayer fue el andahuaylazo cuando uno está preso tanto tiempo uno está encapsulado entonces uno sale y pareciera que el tiempo no ha transcurrido entonces mi ayer fue aún la época del andahuaylazo el humo y las barricadas de Andahuayla pero yo veo de que las banderas son las mismas la situación se ha agravado la situación se ha agravado desde el andahuaylazo y pues ha agravado ¿por qué? porque desde entonces todavía no salía a luz el espejo o el escándalo de la Bajato el escándalo de la Bajato en que la mafia brasileña que invirtió 23 mil millones de dólares se sobornó a seis presidentes peruanos desde hace un tercio del siglo ¡Viva Tauro! ¡Viva! ¡Viva Tauro! ¡Viva! ¡Agrosí! ¡Milano! ¡Agrosí! ¡Milano! ¡Agrosí! ¡Milano! ¡Agrosí! ¡Milano! Entonces compatriotas yo les digo que este lema agrosí ¡Milano! sigue vigente porque en el norte en el valle de San Lorenzo en Piura el caso es idéntico idéntico inclusive con muertos con mártires con judicializados con perseguidos con gente que sigue clandestina perseguida por la justicia y por la minera eso también se dio en el valle de San Lorenzo que no produce arroz ni papa ni maíz como puede ser acá allá se produce mangos y limón es la capital del limón la capital del ceviche es el valle de San Lorenzo que queda en Piura pura actividad agropecuaria es un valle en medio del desierto es el oasis uno lo hace es una herencia de producción sin embargo ahí ingresó una minera llamada Manhattan porque debajo del valle debajo del río mismo había una veta una veta de oro y cobre igual que acá igualito que acá pero esto sucedió hace 20 años y el pueblo de Tambogrande de Tambogrande porque ahí se llama ese pueblo en el valle de San Lorenzo se impuso y se impuso como luchando compatriotas ustedes lo saben ustedes lo saben tanto como yo todas las victorias que ha obtenido todas las victorias sociales todos los logros sociales que ha obtenido el pueblo peruano en su historia en su milenaria historia no se han obtenido a punta de Padre Nuestro ni de María se han obtenido a punta de lucha ya ha tenido que haber combates ha tenido que haber enfrentamientos igual que yo los hubo acá acá yo veía en la prisión de Piedras Gorras por la televisión cuando me permitían ver los enfrentamientos heroicos acá en este valle muchachos cientos con sus escudos con sus guaracas los espartambos los reservistas del campo entonces ¿quién no se puede sentir orgulloso de su pueblo? porque ahí en la cárcel estábamos los 200 reservistas presos por el andahuairazo y miramos por la televisión la balacera y la batalla que aquí se daba y cómo cargaban a sus muertos con orgullo por eso yo rindo mi homenaje acá a las víctimas de la lucha agropecuaria contra la minera transnacional a eso también he venido nosotros también cargamos nuestros muertos todos cargamos nuestros muertos entonces para nosotros es inconcebible es inconcebible que haya todavía compatriotas del río Tambo del valle del Tambo judicializados perseguidos que tengan que estar clandestinos en su propia tierra y perseguidos no solo yo pensé que estaban perseguidos por la minera transnacional pero no es perseguido por la fiscalía o sea es el estado antinacional porque la fiscalía forma parte del poder judicial y el poder judicial es el tercer poder del estado del estado antinacional del estado regido por una constitución antinacional y traidora contra la cual desde los cuarteles plebeios nos hemos levantado en armas en tres ocasiones el 3 de noviembre del 92 de general Salinas que si bien es cierto era de derecha bueno por lo menos le reconocemos que era patriota que no aceptaba una gobernación de un extranjero acá y después la segunda rebelión de los cuarteles plebeios contra esta constitución malparida y antinacional es en el Ocumba en Tacni Moquegua el año 2000 y el año 2005 otra vez se vuelven a sublevar los reservistas los soldados del Perú profundo contra Tolera y Fucinski y también contra esta constitución malavida y malparida entonces la lucha del valle del río Tambo con la lucha del valle del San Lorenzo en Piura y en Arequipa simultáneamente y las luchas o las protestas sociales en otros lugares del país obviamente constituyen una misma lucha y esa misma lucha ¿qué quiere decir? quiere decir impugnar una constitución pro extranjera y para impugnar una constitución pro extranjera lo bueno es que ya el pueblo abrió los ojos y abrió los ojos por muchos factores no solo por el factor del abajato en el cual el AMPA extranjera Adidas inversionista en la bajatista sobornó a seis presidentes peruanos durante un tercio del siglo además de ese factor está el factor del COVID la pandemia masacró al pueblo peruano con más saña que a otro pueblo del mundo ¿y eso qué demostró? nos demostró que el sistema era falso que el crecimiento era falso que todo era falso empezando por esta constitución falsa que nadie firme y antepone el interés nacional al extranjero nos dimos cuenta que los que crecían económicamente no éramos nosotros sino que eran los dueños de las mineras los dueños de los canales de televisión limeña la clase política criolla de congresistas senadores y ministros entonces la pandemia nos desveló la realidad y encima a este pueblo demasiado demasiado castigado demasiado traicionado desamasiadamente subyugados nos invaden por que les abrió la puerta por orden de Estados Unidos un millón y medio de venezolanos que nos quitan trabajo nos asaltan nos matan atentan contra sus anfitriones y ni siquiera han tenido los cojones y dicen ser refugiados económicos de haberse sublevado contra los que ellos consideraban injustos allá en Venezuela entonces compatriotas entonces compatriotas para nosotros ya urge urge sinceramente le digo una segunda república y esta segunda república debe tener símbolos como es el escarmiento histórico a los presidenincuentes que nos traicionaron y que vendieron el erario y que vendieron los recursos nacionales al extranjero por consiguiente estos miserables presidentes traidores que han faltado a la nación porque un presidente es un ciudadano como nosotros que sale electo y desde entonces según la constitución personifica la nación personifica la nación o sea él es la nación él es nosotros y si traiciona nosotros entregándose a los brasileños entregando nuestro erario entregando nuestros recursos o sea entregando nuestra patria porque sepan ustedes que la patria aparte de tener fronteras horizontales que van desde tumbes hasta Tacna o desde el océano hasta la amazonía también tiene fronteras verticales y es el espacio aéreo donde circulan las líneas electromagnéticas que nos permiten hacer clic y ver la televisión de señal abierta ahora en poder extranjero o en broadcaster extranjero están las líneas aéreas de la aviación comercial que antes en la época de Velasco eran peruanas como era Perú y en el Fujimori son extranjeras como la en Chile está el suelo que es nuestro agro el suelo es nuestra agricultura es nuestro maíz nuestro trigo nuestra producción nuestra ganadería ese es el suelo y nosotros y el subsuelo que es el subsuelo es nuestro también es frontera es nuestro gas nuestro petróleo nuestro cobre nuestro oro nuestro litio y está nuestro mar territorial entonces que un presidenincuente entregue al extranjero nuestra frontera vertical o sea nuestros recursos o sea nuestra agricultura a transnacionales extranjeras es tan grave es tan traidor es tan miserable como entregar tumbes o tagna a una potencia extranjera enemiga por consiguiente nosotros los soldados del país profundo que reconocemos que nuestra fidelidad es ante toda la nación o sea al pueblo y no a pericos palotes que puede ser presidelincuente de turno ya sea Toledo Cosito Cusinski o García o Fujimori nosotros debemos nuestra lealtad porque hemos jurado lealtad del 7 de junio a la nación eterna y milenaria no hemos jurado lealtad al presidelincuente de turno encima traidor y a veces hasta extranjero entonces entonces compatriotas queremos darte la bienvenida y tenemos acá un representante un vocero de Cocachacra del Valle de Tambo muy bien le vamos a dar la palabra le vamos a dar la palabra entonces compatriotas para nosotros es importantísimo un escarmiento histórico un escarmiento histórico de la clase política presidelincuencial y cuando hablo de escarmiento histórico simplemente hablo de explicar la pena de muerte que está escrita en todas las constituciones contra los presidentes que mal gobernaron al país desde el 5 de abril del 92 hasta la fecha y yo les puedo decir en el caso del actual presidente Castillo está demostrándose que sea cual sea el presidente de izquierda derecha teocrático enocacerista o musulmán si es que no cambie esta constitución antinacional que produce delincuentes en la presidencia inexorablemente terminará preso por consiguiente hasta Jesucristo como presidente del Perú con esta constitución de Montesinos y Fujimori terminaría también preso aun con los milagros que haría porque esta constitución es la maldición del país es lo que nos ha empobrecido es lo que nos despoja en nuestra identidad es lo que nos arranca de memoria es lo que nos extranjeriza lo que nos quita la identidad nacional por consiguiente ¡Abajo a la constitución! ¡Urgen! ¡Por consiguiente! ¡A la constitución! ¡Urgen! ¡Urgen! ¡A la constitución! ¡Abajo a la constitución! Por consiguiente urge la refundación republicana y esa refundación republicana tiene que ir acompañada de un escarmiento histórico y el escarmiento histórico es la pena capital o sea el fusilamiento para todos los presidenincuentes por traición a la patria por haber entregado la frontera vertical al extranjero y estos delincuentes son los mismos de la bajato porque esto se trata de un problema de seguridad nacional ustedes saben compatriotas lo que significa sobornar a seis presidentes de una república seguidamente durante un tercio del siglo es como que yo salga de la cárcel un reservista me dice mayor mientras usted estuvo preso yo soborné al presidente chileno a Boris lo soborné a Boris caramba yo lo tengo que felicitar oye compatriota ahora con un telefonoso solamente recupero ahorita ya no sale una guerra y me dice no solo a Boris también lo sobornado a Piñera caray o sea hace diez años que sobornos a los presidentes chilenos no solo eso ni mayor también lo sobornado a Frey a Bachelet hasta a alguien le ha llegado caramba esto es un problema de seguridad nacional porque estamos la voluntad presidencial sobornada por un agente extranjero la voluntad presidencial de que nos representa a merced del extranjero entonces yo me pregunto si los brasileños el AMPA brasileña alias inversionistas navajatistas con veinticuatro mil millones de dólares invertidos en el Perú se sobornó a siete delincuentes peruanos cinco de ellos nativos traidores y dos extranjeros un norteamericano y un japonés si con veinticuatro mil millones de dólares los brasileños sobornaron siete presidentes compraron siete presidentes como ahora ha sido con los chilenos que invirtieron treinta mil millones de dólares pero eso no se dice entonces compatriotas estamos viendo que estamos siendo saqueados estamos siendo estafados estamos siendo traicionados estamos siendo traicionados por estos presidilincuentes por consiguiente urge a la refundación republicana con la pena capital para que el pueblo entienda que esto va en serio que acá nadie sale a bromear nadie sale a bromear después de dieciocho años en la cárcel yo salgo a hacer las cosas salgo a hacerlas salgo a ejecutar por eso que cuando salgo y constato que las banderas han quedado cortas ante la realidad porque quizás ustedes no se dan cuenta yo si me doy cuenta porque salgo después de mucho tiempo y me doy cuenta que el país está más jodido la situación está más grave estamos siendo cada vez más despojados y tenemos un presidente inútil sin comando que nadie le hace caso y encima también involucrado en casos de corrupción por supuesto nada comparable a los cachalotes de la Bajato es igual y justamente porque no se emancipa de esta constitución que fabrica la delincencia ¡Viva el Estado Humano! ¡Viva el Estado Humano! ¡Viva! ¡Viva el Estado Humano! ¡Viva el Estado Presidente! Compatriotas yo les digo lo siguiente nuestra costa es un desierto que tiene 23 oasis que son los 23 ríos que bajan desde las Andes y desembocan en el Pacífico uno de esos 23 oasis es este oasis este valle del Tambo un oasis entonces en el norte es peor el valle de San Lorenzo ahí hay dos batallas entre la minería transnacional libre saqueadora y el agro nativo en San Lorenzo felizmente el poblado la población el campesinado se impuso puso su cuota de sangre su cuota de muertos enfrentándose a varios gobiernos neoliberales ustedes todavía siguen en la batalla se han enfrentado a cuatro gobiernos neoliberales tienen casi una docena de muertos docenas veintenas de heridos decenas de detenidos y judicializados sin embargo la batalla aún no termina este monstruo transnacional aún pretende aún codicia este valle el gobierno mientras no se emancipe de la constitución de Montesinos y Fujimori no va a poder hacer nada simplemente retrasar en el mejor de los casos pero los juicios siguen sucediendo yo le digo esto porque yo también he sido un perseguido es algo de la cárcel y es algo de la cárcel como un criminal asesino de policías y secuestrador de policías y soldados sé lo que es la persecución sé lo que es el cautiverio por eso entiendo este valle entiendo su lucha y como en el Perú el patriotismo es un delito obviamente para los gobiernos regidos por la constitución pro extranjera el valle del río Tambo era prácticamente un valle insurgente un valle subversivo pero yo le digo es bueno ser subversivo porque son patriotas y en las globocolonias como el Perú está prohibido el patriotismo es un delito ser patriota así como Tupac Amaro eran delincuentes para el sistema biorenal por ser patriota bueno los enocaceristas y los espartambos del valle del Tambo también somos delincuentes para este gobierno traidor pero somos patriotas para el verdadero pueblo esa es la gran diferencia con patriotas con patriotas en esta gira por el sur del país en que he constatado he constatado en todas las plazas empezando por las andahuayas y inclusive en esta que estoy ahorita presente con un lleno popular con un fervor popular se constata se percibe que la población exige la refundación republicana la refundación republicana por consiguiente yo les digo cuando nosotros queremos la refundación republicana estamos apuntando al futuro pero tampoco somos descubridores de la pólvora y tenemos que ver un referente en la historia atrás y cuando atrás volteamos ¿qué vemos? vemos a los gobiernos de los presidencuentes los vemos a Cusisqui a Vizcarra a Ollanta a Fujimori a Toledo a García hasta Morales Bermúdez el traidor de Velasco porque de Morales Bermúdez esa traición al general Velasco deriva a Fujimori y su constitución antinacional han pasado 50 años desde Velasco entonces cuando nosotros queremos transformar nuestra república refundarla y fustilar presidentes para que el pueblo entienda que esto es un proyecto nacional de verdad tenemos que tener como referencia necesariamente el plan inca del general Juan Velasco Alvarado porque ese general porque el general Velasco hizo un proyecto nacional quiso emanciparnos le dio dignidad al pueblo peruano expropió el agro a los gamonales y terratenientes y lo entregó al campesinado era una necesidad social era una necesidad social y Velasco tuvo que hacerla por eso la derecha lo odia y más aún cuando Velasco les quita los canales de televisión canal 2, 4, 5 y se lo entrega al pueblo al pueblo organizado canal 2 para los campesinos canal 4 para los gremios mineros canal 5 para las universidades y nuestros intelectuales para el pueblo peruano organizado y el pueblo peruano organizado ponía a sus periodistas ponía su programación patriota no como ahora esos canales de señal abierta de Lima están en poder de unos privados la mayoría de extranjeros y que nos ridiculizan a nosotros ridiculizan a los peruanos por eso en nuestra nueva república tendremos que refundar todo todo tiene que refundarse pero previamente repito tiene que haber un escarmiento histórico y en esta refundación obviamente tenemos que tener como referencia el plan Inca del general Velasco escrito hace 50 años pero la situación no ha cambiado si estamos peor estamos bajo ocupación económica extranjera simplemente ese plan Inca lo modernizamos a la altura del siglo XXI con el internet y la informática pero nuestros abuelos nuestros padres las generaciones anteriores sufrieron como nosotros ellos también sufrieron la injusticia ellos también maldicieron ellos también se indignaron ellos también fueron perseguidos y nosotros estamos eleando ese conflicto esa batalla y si nosotros morimos nuestros hijos los seguirían heredando pero que les vamos a dejar no les podemos dejar esta republiqueta pro extranjera antinacional tenemos que dejarle una república viable y esta república viable tiene que erigirse reconstruirse sobre los escombros de la ya putrefacta republiqueta neoliberal y antinacional por consiguiente compatriotas ahora se reúnen unos factores determinantes en estos momentos en los cuales si podemos el pueblo capturar el poder ahora estamos convencidos estamos convencidos que vamos a ganar las elecciones y la derecha está convencida que va a perder las elecciones y es por eso su desgracia entonces por eso por eso es que sacan la ley Antauro por eso es que sacan la ley Antauro con nombre propio y nosotros los senocaceristas puesto que yo soy uno de ustedes yo soy uno más de ustedes entonces con esa ley estarían impidiendo que uno de ustedes renueve rescate el proyecto nacional traicionado desde la época de Velasco estarían impidiendo la refundación republicana porque eso es lo que quiere la derecha criolla la derecha criolla y pro occidental no pretende que se refunde la república ellos pretenden que esta constitución de Fujimori y Botecinos siga vigente y presente por consiguiente si el congreso si el congreso emite una ley llamada Antauro yo desde acá estoy convocando como lo he hecho en Andahuayla como lo he hecho en Islaves como lo he hecho en Cusco y en Puno la convocatoria de medio millón de reservistas y pobladores de general de las ciudades de prima para cerrar de una vez el congreso para cerrar de una vez el congreso compatriotas invitada a poder compartir la transmisión compatriotas al pandinos amazónicos amazónicas aymaras compartamos la transmisión compatriotas página oficial compatriotas yo estoy decidido a eso pero para eso requiero el apoyo de todos ustedes de todos ustedes y en ese conjunto es la construcción de un frente patriótico yo demando la construcción de un frente patriótico y que solamente no haya enocaceristas ni reservistas además necesitamos agricultores universitarios obreros es decir a la nación profunda y viviente es el momento compatriotas como yo digo siempre cerrando mis alocuciones patrióticas en este recorrido por la tierra sur hay una frase muy buena muy pertinente de un prócer de la independencia norteamericana que por si acaso no era inocacerista y tampoco era peruano él decía lo siguiente Thomas Jefferson la libertad es un bien tan sagrado para los pueblos que a lo largo de la historia estos pueblos han de regar a menudo con la sangre de sus tirados compatriotas ahora en momentos históricos de refundación republicana en que urge un escarmiento histórico urge emanciparnos y esta emancipación simplemente consiste es algo sencillo en anteponer todo lo peruano sobre lo extranjero en todo y total aspecto por eso es que en este frente patriótico salen 10 puntos hay una plataforma de 10 puntos y el primer punto además del cambio constitucional del cambio constitucional y asamblea constituyente el segundo punto es que no puede haber un extranjero con trabajo en tanto haya un solo peruano desocupado no podemos compatriotas ahora que nos gobiernan presidentes delincuentes como puede caber en la cabeza un presidente a un pueblo que ya está subyugado que ya está destrozado que ya está traicionado y encima masacrado por la pandemia zamparle un millón y medio de venezolanos para que nos quiten trabajo por consiguiente por consiguiente en un régimen patriótico no puede haber un peruano un extranjero con trabajo en tanto haya un peruano desocupado que los extranjeros hagan turismo que coman en nuestros restaurantes que gasten pero no nos pueden quitar el trabajo a nosotros en nuestra propia patria ustedes vayan al extranjero a ver consigan trabajo le van a decir no señor usted no puede trabajar usted haga turismo usted gaste porque el trabajo es para nosotros los compatriotas pero acá es al revés acá es al revés y estamos viendo en la televisión peruana todos los dueños de la televisión son extranjeros todos los dueños de la televisión son extranjeros y yo veo ahora que salgo en libertad veo los programas de la noche canal 245 a unos musculosos son atletas todos son extranjeros los peruanos son los barreneros los que limpian los baños entonces en nuestra propia patria eso es indignante eso es una falta de respeto eso es una humillación al espíritu nacional y cómo no va a suceder eso si el autor de esta constitución que nos gobierna es un extranjero también un japonés entonces a estos extranjeros les interesa un comino quiénes fueron los incas no les interesa quién fue Micaela Bastidas les interesa un pepino que Pumacaba que Tupac Amaro ya ha sido descuartizado no les interesa no saben quiénes son por eso nos quitan la identidad ese es el problema de nuestra nación ese es el problema de nuestra nación como decía Garcilaso Perú madre de extraños y madrastra de tus hijos esa es la desgracia nacional porque todos nuestros presidentes se creen extranjeros y nos gobiernan como tales solamente repito en el siglo XIX en el siglo XX Velasco quiso hacer un gobierno nacional un proyecto nacional compatriotas si dejamos pasar esta ocasión van a pasar otros 50 años y nadie va a esperar 50 años más Velasco fue traicionado y ahora después de 50 años otra vez se da la situación la posibilidad de rescatar sus banderas y emancipar verdaderamente la república y nosotros los enocaceristas que somos soldados del pueblo porque en el ejército como en la civilidad hay tendencias también patriotas y antipatriotas y así como tenemos a un general Taita Cáceres héroe de la resistencia antiestranjera a su lado tenemos un traidor general también Iglesias y así como tuvimos un Velasco revolucionario y patriota tuvimos un gran traidor Morales Bermúdez y ahora no vamos a permitir ahora que estamos a punto de lograr llegar al gobierno ya no por rebeliones sino por vía electoral o sea con sus propias reglas tramposas de la OMP les vamos a ganar estamos convencidos que vamos a ganar y ellos están convencidos que van a perder antipatriotas entonces compatriotas entonces compatriotas entonces compatriotas compatriotas yo les hago una promesa primero yo soy antauro no soy oyanta no soy un traidor tengo que lavar la traición de un hermano y repito nosotros los reservistas no salimos después de tanto tiempo para bromear salimos para ejecutar salimos para ejecutar y sin eso se da nuestra vida en buena hora en buena hora porque estamos decididos estamos imbuidos del espíritu de nuestros ancestros que lucharon y nosotros queremos hacer historia queremos emancipar a nuestro pueblo pero construyendo un frente todo junto y recién cuando ese frente patriótico llega al poder entonces se partirá en su derecha en quechua y su izquierda en aymara un capitalismo en aymara o un socialismo en quechua será nuestra opción pero será nuestra opción por fin nuestra y si nos cometemos errores serán por fin nuestros errores repito somos una globocolomia y solamente un frente patriótico regenerará esta globocolomia o corral de humanoides en nación de ciudadanos y eso se llama frente patriótico compadrotas ¡Viva todo el humano! ¡Viva todo el humano! para poder compartir la transmisión compadrotas desde el distrito de Coca Chacra compadrotas de Coca Chacra compadrotas de Coca Chacra compadrotas de Coca Chacra yo tengo que continuar gracias compadrotas yo tengo que continuar compadrotas tengo que continuar esta gira por el sur del país hoy en la noche estoy saliendo para Arequipa mañana tenemos un mitin en Arequipa y después estamos continuando hacia Camaná antes de despedirme quiero decirles que para mí estar en el valle del tambo es como estar en un santuario de patriotismo y no lo digo por galantería es cierto el valle del tambo en todo el Perú suena como algo como un campo de batalla siempre he querido conocer este valle ahora lo he conocido me he ido al puente me he bañado en el río he visto los patos siniestres he visto los patos siniestres y de veras de veras compatriotas yo me siento comprometido me siento comprometido con los perseguidos me siento comprometido con los muertos de cada oeste valle me siento comprometido con los judicializados me siento comprometido con los judicializados sociales porque agro si minano agro si minano agro si minano y les prometo porque vamos a hacer gobierno que esta minera transnacional nunca va a ingresar a este valle es más es muy posible que la cerremos compadrotas y yo les digo con conocimiento de causa toquepala fue ocupada militarmente por los reputados que la escena se salga har la salga en la en la 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 en la Gracias. 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 Gracias.